...un año para recordar y Pilar Noche estuvo en la presentación de la nueva tira que ya promete un éxito enorme aquí en Telefepil. ¿Cómo estás? Buenos días. La verdad que me gustó mucho, me gustó mucho este tema del tiempo, que en realidad es el verdadero protagonista, porque a la protagonista, a Carla Petersonana, el personaje de ella, retrocede un año para atrás en el tiempo. Ay, ¿cuántas cosas haríamos? ¿Cuántas cosas haríamos y cuántas cosas no haríamos? Claro, distintas o iguales, ¿no? Si uno volviese un año atrás en su vida. Una excelente idea de Sebastián Ortega, con quien estuve charlando ayer en la presentación. Agradecerle a TGP, nuevamente a Marisa Varida, por darnos este espacio, por el día de la conferencia de la productora. Y bueno, somos muy entusiasmados, nosotros ya llevamos más de un mes grabando, varios meses con los libros, escritos por el Patiso y Silvina Freitas, y les vamos a presentar el tráiler para que vean un poquito de qué va a ser programada. Y allí estaban todos, muy expectantes, obviamente, porque como recién decía Sebastián, están grabando hace bastante, así que ya tienen ganas de salir a la cancha, como se dice, ¿no? Para ver la gente qué les dice en la calle, qué pegue esta historia. Que como yo te decía hace unos minutos, ya desde el comienzo te va a enganchar, porque sucede todo así, como te dije. Un año para atrás, esto le va a pasar a Ana, a raíz de un hecho trágico, hace que su vida va a dar un giro de 180 grados. El tiempo retrocede justo un año para atrás, así que así comienza, ¿eh? Con este tema, así que vamos a ver qué hace Ana después de este hecho trágico. Acá lo vemos a Rafael Ferro, que hace de su marido. También está Gastón Pols, con un gran, pero gran personaje. Bueno, van a pasar muchas cosas, estuve hablando con ellos, los escuchamos, escuchamos a Carla. Sí, sí, un avión no se está esperando para salir ahora mismo. ¡Apújale, apuraste! ¡Anda es el desayuno! Sé que vos tenés algo que ver con todo esto. Pero él tenía un poder cedido y firmado por su padre. ¿No? Fue lo que me dijo antes que su mujer lo matara. Hay trampas del destino que no se pueden esquivar. ¿Estás bien? Sí, ¿qué pasa? ¡Ey! ¡Ana María! Creo que encontré el lugar para guardarme. ¿Una busca más personal? Yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo. Otra oportunidad. De a poco vamos a ir entrando a sus casas, a sus historias, a sus cosas de todos los días, porque vamos a ir de lunes a jueves, a una hora donde toda la familia está reunida, donde pueden comentar y también pueden jugar a ver qué pasa, ¿no? Recordar un año atrás, pensar qué puede pasar y acordarse el año que viene si lo que pensaban era así o era mejor o era peor, qué cambiarían. Espero que lo disfruten muchísimo, tanto como nosotros. El personaje de Carla tiene la posibilidad de volver a vivir un año de su vida y es para intentar modificar algo que pasa un año después, ¿no? Digo, en un año tiene la posibilidad de modificar su vida. ¿Está bien? Sí, ¿qué pasa? ¿Se puede modificar? O digo, lo que te tiene que pasar a vos es lo que te va a pasar a vos. Y hagas lo que hagas, tenías que estar trabajando en Telefe, o sea, también se habla de Esperanza. Y estoy contento, me parece que está bueno lo que se cuenta y es una apuesta de Underground. Digo, es un programa bastante particular en su relato. Y me parece que esos riesgos que corre Sebastián o Pablo Pulel como productores son para apoyar. Mi personaje es la mala del supermercado. Yo soy la jefa de personal y aparte de ser la jefa de personal, soy la hijada del dueño. Acomodada. Acomodada, más no poder. Y aparte de ser la hijada del dueño, soy la amante del hijo del dueño de Perro. ¡Re mala! Está casado con Ana, con Carla Peterson. Así que soy muy mala y muy maltratadora y me encanta. La pasos genial. ¡La puta locurante! ¡Anda a hacer el desayuno! Es como que está entre la comedia y lo trágico y el humor negro. Como que me sedujo poder hacerlo. Está muy bueno para mí. Ahora, en el trailer yo te vi tirado. Estás ahí tirado. Me hicieron mierda con una... Bolsa. Hablas. ¿Has muerto? ¿Qué pasa? Me pegaron. ¿Me mataron? No, me mataron, claro. Que yo primero le hice solo el primer capítulo. Y yo le dije, bueno, me convocás para matarte. Le digo, claro. Me están cargando. Muerto, ¿qué me estás diciendo? Un personaje malvado, pero me parece que este es más malo que antes. ¿Qué pasa? No, no, no. Más malo que el anterior. Quiero que es muy malo. Más malo que el anterior es imposible. Imposible. Ese fue el más malo. Un personaje que tiene esa cosa de ser la fuerza opositora, ¿no? Como si hiciste el bien, tiene que existir el mal. Pero es un poquito más... es noble en algún sentido. Tiene objetivos claros, objetivos que no va a hacerle mal a nadie, entre comillas. Sino que quiere cumplir un negocio inmobiliario importante y para eso necesita el predio donde está el supermercado. Mi personaje es... ¿Qué te cuente? Sí, por favor, tu personaje. ¿Con quién tiene relación de todos ellos? Con Gastón, en principio con Gastón Pulse, porque somos dos agentes secretos. Estamos en esta ciudad, sobre todo Gastón, cambiando su identidad y yo cuidándolo. Yo soy el nexo entre él y los servicios de inteligencia. Bueno, nosotros hemos tenido una relación amorosa que para él terminó y para mí no. ¡Hey! ¡Ana María! Creo que encontré el lugar para guardarme. ¿La hoja más racional? Es el señor Ana.